El CONADE, el Comité Cívico Pro Santa Cruz y los gremiales ratificaron el paro cívico programado para este lunes 11 de octubre. La manifestación del sector será principalmente por la anulación del tratamiento del proyecto de ley 1386 contra la legitimación de ganancias ilícitas. El otro es un mensaje además muy fuerte al gobierno y al parlamento porque se aprueba la ley de investigación de ganancias ilícitas. Si hay un paro nacional que le está diciendo al gobierno que no va a acatar esa ley, luego llevarla adelante va a ser una locura, un suicidio político para el gobierno. Por lo tanto, lo mejor que puede hacer el gobierno es retirar de la agenda parlamentaria esa ley. El pasado martes la Cámara de Senadores dejó en suspenso el tratamiento de la ley de legitimación de ganancias ilícitas para convocar a los sectores que observaron la norma y socializar la ley. Es por ello que diferentes voces del oficialismo afirmaron que el paro será un fracaso en vista de que ya no tienen argumentos para llevarla a cabo. Ellos pretenden sin duda estapar todo lo que hicieron ya en alguna oportunidad entre ellos se dijeron de que le están dejando sola a la señora Añez cuando en su momento todos han sido parte de que la señora Añez pueda asumir de manera ilegal. Entonces, con esto no solamente pierde los empresarios, ni mucho menos el gobierno, pierde el pueblo como tal. Por su parte, los interculturales de Santa Cruz expresaron su rechazo al paro cívico y recalcaron su determinación de no permitir la movilización que responde a un planteamiento político.